La Laguna Huacaraponi Y allá está el cerro Huamanguasi, que atrás de él está el padre de Huaytapayana Cuando una persona viene a visitar algunos campos que no conoce, siempre tiene que entrar con energías positivas Tiene que llevar sus ofrendas al cerro Pachamama, tiene que llevar su coca, su cigarro La Laguna Huacaraponi La Laguna Huacaraponi La Laguna Huacaraponi El hielo también ha cambiado duro, está quemando totalmente hasta adentro ya, así más amora el maíz. Para sembrar, por ejemplo, había épocos, meses contados, por ejemplo, el maíz se sembraba 30 de agosto a septiembre, nada más. El maíz, preparaba bien bien la chacra, velaba su maízito, su esposa está haciendo la chicha de jora, de veras chicha de maíz. Esa chicha en su purunguito lo hacían, echaban, rapidito maduraban, esa chicha la llevaban en su maíz. Lo dedicaban, echaban sus flores. El grillo nos hacía agarrar, porque dice, cuando hace agarrar a niños que todavía no han conocido ningún pecado, dice, el maíz cuando agarra cuatro o cinco da guayuncas, ese va a estar mejor. El terreno, el mamapache también, ahí se dice, recibe a los niños todavía que no conocen nada, pero si los viejos se lo hacen agarrar, dice, ya está mal obrado la tierra, ya va a castrar, no va a dar bien, va a fallar los en el gallán. Ahí sembrábamos, así con guano, con ceniza, con carne, así hacían dormir, madurar bonito, haciendo madurar, picardía, con la chacra, y con eso nos abonábamos. Grande se me era, pero gustaba, pero rico era ese papa, el mazario, aunque está picadito. Ahí me cosechamos, pero ya no tiene gusto, la mal obra ya le llega mucho, mucho. Desde tanto, remedia de abendrábamos, gastritis también, antes no escuchábamos de gastritis, todo está cambiando, hasta el 2020, así, en comer, llegar a venir por los nietos, tengo pena. Ya tenemos laome, la mano, y ya tenemos la mano. La ley es nuestra, la gente es nuestra. La gente para antes, la gente es la de estas, la gente fuera a la familia, vamos a mucho más adelante و pasar a la gente para más personas que salen a un día, pero la gente es la gente, que es la gente 건 la mudra la mina tier.. Di Git accionada es la mixta, pero en el gobierno estaba a después de recuperar la informingion de las veces hasta las veces en took slave La autoridad dice que la autoridad no está en el trabajo, no está en el trabajo. En ese momento, se trata de un ojo a un彩 para estar en suее, y para el sujejo a nosotros. Como nos dieron la abiertura y el hermano, nos dieron muchas gracias por eso. a mi esposa, a mi esposa. A mi esposa, a mi esposa, a mi esposa. Como yo digo, a mi esposa, a mi mi esposa me estábamos a riesgo. en el momento. La hora de estudiar es esa semana uwierta el dinero del camión, entonces los que nos ocupan los servicios como solicitudes, los que nos ayudan a reunir. Los que me ayudan a estudiar una religión, ya que no se han enseñado enfocadas a los niños y a todos los que tienen la vida que nos apoyan. Ahora, los que nos ayudan a hacer, entonces a la gente que necesitamos Si se puede decir, hay que perderte a él, hay que perderte a él. Por eso, no se respecta a él. Por eso, se trata de los que salen con el compito. Defensa купos a él y para el reciclado, y para la mamá y al rey. Su escala se queda al otro lado de ellos. La mamá, también que sus hijos no le obedecen, se ponen alquiliados, lesos, así, la mamá, tres pasiqueras, y se ponen enfermos. Así igualito es la tierra también, está totalmente contaminada. Son una vacuna pero son por fin, y uno dice que, cuando a Tua, en los núcleos, se puso el agua y le dieron. Tanto en el caso, y después de esa vida, se le pasó a la tierra, y si nos puso el agua, ué, ué ... o si se le pasó, ahí me puso el agua, y se le hizo el agua. En los núcleos se le hizo el agua, y ellos se le hizo el agua, y no se le hizo el agua. Son las calles en las que nos están en la noche y nos vamos a ir a la noche. También podemos estudiar y me vamos a descargar. Dejamos al году uno que es un año y nosotros les vamos a dar la noche. Pero no nos vamos a perderla. Pero los ideologías occidentales de todos. Pero yo pensé que hay una buena relación con ellos y nos vamos a dar la momento. Nos vamos a ir juntos la gente con nosotros. ¿Qué hay que hacer? La Picoita, Loco Coita, Sumiru Coita, Pañite Pantaluan Purita, Kichivarimaita, Penga Conchinha. Yo digo que ha cambiado las cosas porque no creen ya más que nada por el estudio o los evangélicos habrá hecho cambiar estas cosas para que no crean en nada. M zodiac hopefully aquí todavía no creen si fueran un escalador que nos hicieron el ritual. Los abastanos hoy tratan de hacer todas las ciudades que nos hicieron en nuestras ciudades. Ciudad, las muchas ciudades y saltan, los enemigos para nuestra compañía en America. K Ia哦 no le hagan nada ya, ser Chau está allíbijamos imBueno, así podrá que se pondan los amadores ciudadano. La tierra es como nuestra madre y siempre los hijos cuidan a sus madres. Podemos tomar conciencia para ya no seguir talando los árboles, para ya no seguir quemando los bosques. El campesino, en esas razones, siempre el dinero no es todo. La salud de nosotros es mejor que el dinero porque el dinero no te va a comprar tu salud. Y mi mamá y yo siempre vamos a seguir con esos rituales, nunca los vamos a dejar de hacerlo. ¡Suscríbete al canal!